¿Es verdad que el actor de Vecino César Bono murió? Esto es lo que se sabe con relación a este tema que se ha vuelto tendencia en las últimas horas en la red social del pajarito azul Twitter. Pasemos a conocer todos los detalles. Recuerda que, si deseas apoyar al canal, déjame un lindo like. La noticia del supuesto fallecimiento del actor de Vecino César Bono se ha vuelto tendencia en las últimas horas, luego de que diversas cuentas en redes sociales empezaran a compartir la noticia de la lamentable muerte del actor, tras complicaciones de salud, teniendo como fundamento que el actor habría sido internado de urgencia el pasado 6 de marzo. Esta noticia fue tomando fuerza entre los seguidores del actor, que comenzaron a compartir mensajes de pésame a su nombre. Sin embargo, muchos usuarios afirman que todo esto se trata de una noticia falsa y que el actor aún sigue con vida, lo que es cierto, ya que a través de Twitter, estos rumores fueron desmentidos por el propio productor de Vecinos, que respondió a un tuit de un fan preocupado ante la noticia que circulaba sobre el fallecimiento del actor. Lo que quiere decir, que el actor aún sigue con vida, y todo lo que se ha compartido en redes, son simples rumores. Cabe acotar que, de acuerdo con los últimos reportes médicos que han compartido sus hijos, se menciona que el actor oriundo de la Ciudad de México, fue operado de emergencia porque tenía una hemorragia a causa de una úlcera, situación que habría provocado la perforación de una parte de su intestino. Esto es lo que se sabe con relación a este tema. Si tienes alguna información extra por favor, déjala en los comentarios.